El cuidado del mediamento es muy necesario porque todos hemos oído hablar del cambio climático pero se toma como algo a veces muy pasivo que no crees que esté tan cerca así que venir aquí y ver realmente todos esos microplásticos que si no te fijas a lo mejor no los ves te acerca un poco al problema súper importante podemos ver todas las consecuencias en los peces y al final llega a nuestro consumo al día a día uno de los aspectos que creo que son más importantes desde el punto de vista formativo para los alumnos es que entiendan precisamente la necesidad de trabajo en equipo de interconexión entre profesionales de muy diferentes ámbitos para que puedan entender que lo realmente importante no es la salud animal o la salud humana sino la salud del ecosistema y actividades como estas yo creo que vienen a refrendar una vez más la importancia del concepto de one health o de eco health tiene tanta importancia hoy en día para nosotros es el espejo donde nos queremos mirar el día de mañana no todo lo que son nuestras aspiraciones y modelo a seguir de lo que queremos que sea nuestro trabajo juntar estas dos actividades permite animar a más gente por ejemplo es posible que hay gente que ha venido por la tortuga y se han dado cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer el arca del mar del océano gráfico es un hospital de fauna marina lo que hacemos es atender a cualquier animal marino que llega con problemas y nuestro principal paciente son las tortugas marinas de tal manera que completan aquí toda la recuperación hasta que finalmente pues son devueltos al mar como se organizan la mayoría de redes de varamientos a nivel nacional y en concreto pues en la comunidad valenciana es a través del 112 es decir cualquier persona que se cruce con un animal marino en problemas lo que hace es llamar al 112 para comunicar ese aviso entonces en ese momento se activa la red de varamientos de la comunidad valenciana desde la universidad cargana herrera y también desde la facultad veterinaria creemos que todos los retos de sostenibilidad los retos de la onu todos los proyectos que estamos realizando tenemos que dar ese enfoque ese enfoque a nuestro alumnado y a la sociedad en general desde cualquier ámbito universitario y en eso creo que somos pioneros y apostamos fuertemente en la universidad cargana herrera se puede ayudar a estos retos de sostenibilidad medioambiental el reto de ser sostenible no ha hecho más que empezar